Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy voy a estar decorando lo que es mi cocina para el Día del Amor y la Amistad. Voy a poner toques muy mínimos, ya que es la primera vez que estoy decorando para el Día de San Valentín. Y como es una temporada muy corta, no quise gastar mucho dinero en comprar decoraciones, así que me las estuve ingeniando qué era lo que iba a poner aquí. Y pues bueno, les voy a estar mostrando un poquito de lo que yo estuve colocando en mi cocina para darle esa temporada, ese Día del Amor y la Amistad. Ya saben que no hay necesidad de gastar muchísimo dinero. Pues bueno, yo aquí ya me adelanté enseñándoles algunas mínimas compras que estuve comprando. Lo único que yo estuve comprando fueron estos cucharones de madera. Los compré en la tienda de Hobby Lobby y me salieron a mitad de precio. La jarrita también es de la tienda de Hobby Lobby, pero esa jarrita ya tiene tiempo que yo ya la tenía. Bueno, se me olvidó mostrarles el precio. Bueno, decirles el precio. Esta es $4.99 y creo que esta es de $3.99, pero yo lo agarré a mitad de precio, así que estuvo todo a 50%. También olvidé mostrarles este rodillo que también es de la tienda de Hobby Lobby y también lo conseguí a mitad de precio. Esta creo que viene siendo de la temporada de primavera. Una de las cosas que me gusta usar a cambiar las bases donde pongo mis cucharones. Ustedes han visto anteriormente que la tenía en otra base y ahora estoy utilizando esta jarrita que ya se los mencioné. Es de la tienda de Hobby Lobby. Está muy bonita, muy chaparrita, muy pachoncita. Se me hace muy curiosita. Y pues bueno, estos cucharones también son de... Ya los tenía, tengo mucho tiempo con ellos. Los compré creo que en la tienda de Kirkland's. Los agarré en especial, ya tiene más de dos años y me gustan mucho. Aún los sigo conservando, pues estos son más bien como para decorar. Tengo de madera, pero los otros los tengo en los cajones, los que yo utilizo para la cocina. Aquí al lado estoy poniendo... Siempre ustedes me ven que yo pongo el salero y el pimientero aquí, porque pues siempre los suelo usar. Es muy seguido que lo uso, así que siempre me gusta tenerlo a la mano. Y voy a estar poniendo este amartejador que es en mármol. Se me hace muy bonito. Tiene una textura también muy bonita. El rollo de hacer billetas también me gusta ponerlo aquí siempre de este lado, porque siempre lo suelo utilizar. Una de las cosas que voy a estar agregándole a mi cocina son las rosas, ya que pues en esta temporada del Día del Amor y la Amistad se regalan muchas rosas, besos y abrazos, ¿verdad? Bueno, este cuadro es de la tienda Target. Está muy en tendencia. Se me hace muy bonito. Lo estuve viendo. Estuve viendo muchísimas personas que estuvieron obteniendo este cuadro. Se me hizo muy económico. Solamente costó $19.99, aunque batalló un poquito para que me lo enviaran, pero al final me llegó. Se me hizo muy bonito. Tiene un color muy vintage, muy bonito. Así que me fascinó muchísimo. Aquí en la cajita de descripción les voy a estar dejando el link por si ustedes gustan obtenerlo. Aquí al lado voy a estar poniendo el libro que siempre suelo utilizar. Este libro es de la colección de Magnolian. También es de Target. Es un libro de recetas. Y voy a estar poniéndole esta base. Esta base, la base que ustedes vieron, es la base donde yo tenía mis cucharones anteriormente. Y ahora la voy a estar utilizando como para poner estas flores tan bonitas. Se me hacen muy económicas. Creo que le llaman nubes, si es que no mal recuerdo. Así que déjenme saber en los comentarios cómo es que se llaman. Yo las conozco como nubes, pero pues no sé, ¿verdad? Y pues las voy a estar colocando aquí. Un tip que te doy para no gastar mucho dinero en la decoración. Yo sé que esta temporada es muy cortita. Yo en mi caso estuve comprando, como ya les mencioné, estas flores son muy económicas y están muy bonitas. Se me hacen así como que muy románticas, muy tiernas. Y la verdad me gustaron bastante. También puedes cambiar las cosas en tu hogar, buscar cosas que tú tengas en tu casa, compra de tu misma casa. Me refiero a que busques en tu misma casa qué es lo que tienes antes de salir a comprar cualquier tipo de decoración. También otro tip es hacer manualidades. Y la verdad me gustaron. Y la verdad me gustaron. Voy a estar colocando este letrero que es de la tienda Hobby Lobby. Me salió también a mitad de precio. Recuerden que en Hobby Lobby tienen una semana de todo lo que va sobre la mesa 50% y después en otra semana son los cuadros, las flores y todo eso. Así que estén al pendiente de lo que Hobby Lobby tenga en especial. Se me hizo muy bonito porque tiene un color muy neutro. No tiene así como que nada llamativo. Así que se me hizo muy hermoso. Así que muchos besos y muchos abrazos para mi cocina. También compré de la tienda de Hobby Lobby. Lo que sí me hacía falta ya eran comprar unas nuevas servilletas. Y este paquete viene de cuatro. Me salió a mitad de precio. El precio regular es de $14.99. Pero lo conseguí a un 50% de descuento. Y este paquete viene de cuatro. Hasta que te añadiste colores. Como la luna necesita el sol. No importa los otros. Ahora voy a estar colocando, perdón. Ahora voy a estar decorando esta repisa que es de la tienda de Hobby Lobby. Y encima de ella le voy a estar poniendo estos martajadores que los conseguí el año pasado en la tienda de Michael's. Se me hacen muy bonitos, muy vintage, muy antiguos. Y le voy a estar poniendo también este set de platos con sus tacitas. Los compré en una tienda de segunda. Recuerden que también buscar en las tiendas de segunda es una opción súper buena. Porque salen muchísimas cosas muy buenas, muy económicas. Y ahora le voy a estar colocando esta base que también es de la tienda de Michael's. Este macetero se me hace muy bonito, muy estilo French Country, muy vintage. No sé, se me hace muy bonito. Y por supuesto que le estuve agregando las flores en color blanco que son nubes. Se me hace muy bonito para ser el espacio más bonito, más romántico. Esta tetera la compré en una tienda local. Ya tiene tiempo conmigo. También estos rollitos de papel de música. Se me hace muy bonito, muy tierno. Así que así de sencillo lo voy a estar dejando. Bueno, estas rosas son unas rosas que mi hija me regaló. Si ustedes recuerdan que cuando hice la decoración después de Navidad, mi hija me regaló estas rosas. Pues las estuve dejando que se secaran para esta ocasión. Para utilizarlas así para que le diera un estilo muy vintage, muy bonito. Se me hace súper bonita. Solamente estuve colocando dos rosas. Y ven qué diferencia se ve. Se me hizo súper bonito. De este lado de las encimeras lo voy a estar dejando muy mínimo. No quiero saturarla ya que siento que tengo suficiente. Aquí solamente voy a estar colocando este bowl que es de cemento. Es de la tienda de Target. Y encima le voy a estar colocando esta jarrita. Aquí en el sink, en el lavado, voy a estar poniendo esta toalla, esta servilleta para secar las manos. Tiene un color muy bonito, un cafecito muy bonito. Y en la isla voy a estar colocando esta canasta que se me hace muy, muy bonita. Esta canasta también es de la tienda de Target. Pero esta creo que ya no la tienen disponible. Pero pueden buscar como en la tienda de Marshalls, en la tienda de Home Goods. En muchas tiendas sé que las he visto. Creo que también las tienen en Hobby Lobby. Y encima voy a estar colocando también, le voy a estar poniendo esta base en color blanco que también es de la tienda Target. Esta ya la tenía conmigo, tiene muchísimo tiempo. Y pues para darle ese toque de amor, ya saben que pues en esta temporada, bueno, no nomás en esta temporada. Siempre se regalan rosas en cualquier temporada. Pero a mí se me hicieron súper bonitas, súper románticas. Se me hicieron unas rosas tan, tan preciosas que la verdad me fascinaron bastante. Y bueno, ahora yo estuve comprando esta vela, muchachas, que huele riquísimo. Me encanta como huele. Las tenían en varias, en diferentes colores en la tienda de Home Goods, de Home Goods, perdón. Pero hubo un problemita aquí. No cabía en el canasto, ya que la base estaba un poquito así como que un poquito grande. Así que las estuve retirando y solamente puse este pedastal de madera. Y encima le puse una vela. He visto unas velas en forma de corazón en la tienda de Target. Así que yo estaré buscándolas por ahí. Y pues bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado estas ideas. Son muy mínimas. Y pues bueno, las dejo aquí con estas tomas. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video